¡Agua, chau! ¡Vamos, chau! ¡Agua, chau! ¡Arribi! ¡Agua, salto! ¡Vamos! 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 Aplausos ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Dale! ¡Lauki! ¡Dale! ¡Dale! ¡Lauki! ¿Me escuchás? ¡Lauki! ¿Me estás escuchando? ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Lauti! 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 ¡Lauti, los dos! ¡Vamos! ¡Lauti! ¡Dale! ¡Buy, dale! ¡Ahora! ¡Salí! ¡Salí! ¡Cerramos la animación! ¡Cóximo! ¡Vamos! ¡Sol! ¡ven! ¡Vamos! 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 ¡ven! 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 ¡Vamos! ¡ven! 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 Gracias.